bueno bueno hoy os traemos un unboxing de este pedazo de router asus ya hemos pasado los tp link que esté un poquito mejor rtac 68 dual band gigabit router 811 ac wiley ac 1900 mira la caja un poquito pero que nos dice la caja aquí tenemos un gráfico perdón aquí tenemos un gráfico que indica la velocidad a ver dice que tiene unos genéricos en el 900 llega hasta 5 gbh este dice que a 2,4 gbh en ese ancho de banda tiene un 33% más rápido pero en el ancho de banda de los 5 gbh está tres veces más rápido ahora vamos a abrir esto para ver dice que puedes ponerlo en iCloud en asus y las características del router velocidad 600 megas más 1300 megas cubre más que otro soporte en multidispositivo full hd streaming juego online suave 5 gbh soporte para fibra óptica y streaming en hd o sea que esto bueno también depende de la condición de internet que tengamos pero esto la optimizaría tres años de garantía vamos a abrirla vale a ver lo que nos encontramos vamos a abrirla un poquito vamos a abrirla un poquito bueno su cd vale su libro de instrucciones en inglés ya sabéis que lo que se lleva el inglés y garantía papelito y aquí tenemos el router vale el router viene decimos que es ASUS a mi la marca ASUS me da buen rayito vale este es el router lo que vamos a hacer luego viene electricidad y su antenita vale vamos a empezar poniéndole su antenita sus tres cuernecitas ping 1 1 2 y 3 bueno y la vamos a enchufar por aquí bueno vamos a ver lo que tiene atrás vale tiene encendido apagado vale la corriente un usb 2.0 un usb 3.0 más rapidito cable de red internet si queremos luz led on off pues no tiene mucho los cuatro como es parecido al otro que hemos visto vamos a ver que la calidad es mucho mejor vale y 4 para 4 4 en su filo y luego por delante tenéis los indicadores 4 3 2 1 para los cuatro enlaces de red si tiene internet los usb si están conectados y la wifi 2,45 h y está activa si está encendido lo vamos a enchufar vale y lo vamos a encender vale se tiene la luz en su base aquí que se enciende chulo y le puedes activar los leds si quiero o dándole a este botón activarlo vale pues nada esto es lo que hay que hacer ah mira tiene por aquí más botones el WPS y ya sabemos lo que es lo hemos visto antes y si queremos activar desactivar la wifi vale lo que pasa es que ahora mismo no tiene ninguna luz encendida si le metemos el cable de internet vamos a metérselo aquí a ver si por lo menos encende una luz a veces que la wifi está apagada por defecto vamos a darle aquí tiene aquí un botón de reset ok y wifi on off si la tengo que dejar pulsar no voy a conectarle por lo menos el cable de internet que ya sabemos que para que tenga internet o para que de internet le tenemos que enchufar el cable vamos a ver tenemos que enchufar este cable aquí en el azul vale luego los otros ordenadores irían conectados en el otro lado veis ya se encendió la luz ya que tiene internet por cable vale y las wifi ya están activadas vale ya no estaría ofreciendo servicios de internet ya en el próximo vídeo vamos a empezar a configurarlo ok pues nada vamos a ver WPS el Reser bueno perfecto en el próximo vídeo empezamos a configurarlo